Bienvenidos al taller de computación y robótica que hemos realizado los alumnos y alumnas de cuarto tecnología y tercero computación y robótica de IES Alquibira en las jornadas de puerta abierta de nuestro centro y que queremos compartir con vosotros en la feria de la ciencia. Os presento cuatro prácticas en el campo de pruebas con el robot CrumbleBot V2. que hemos realizado en cuarto de tecnología. La primera práctica como podéis ver es un sigue línea. La segunda práctica es un adelantamiento con encendido de ledes que actúan como intermitente. Por último realizamos la práctica del robot sacapiezas. El robot debe entrar inicialmente en el círculo y posteriormente ir sacando los cubos del mismo sin salir de él. Continuamos con varios proyectos realizados también por el alumnado de cuarto de tecnología con la tarjeta controladora Crumble. El primer proyecto es una puerta automática con apertura y cierre mediante servo y es accionada mediante un interruptor. El cuarto proyecto es un paso de cebra controlado por semáforos. Inicialmente está verde para vehículos y rojo para peatones. Al presionar el pulsador se permite el paso a los peatones. Transcurrido un tiempo vuelve a la posición inicial. Ahora os presento las prácticas que han realizado los alumnos y alumnas de primero de tecnología industrial con Arduino. La primera práctica es la simulación de un semáforo con S4A. La siguiente práctica es un LED RGB controlado con un mando a distancia. Al presionar números del 1 al 6 se cambia el color del LED y se controla su encendido y apagado mediante el botón rojo. La siguiente práctica es un detector de obstáculos mediante ultrasonido con encendido de LED y zumbadón. La estructura de nuestro murciélago ha sido realizada en impresora 3D. Los alumnos y alumnas de tercero de computación y robótica hemos realizado las siguientes prácticas con la tarjeta controladora microbit. La primera práctica es el juego de piedra, papel o tijera. La siguiente práctica es un juego con joystick. Mediante sus pulsadores nos desplazamos hacia abajo y hacia arriba para ir atravesando los distintos muros por el grupo de piedras. Al chocar con el muro el juego termina. Y por último aparece el texto gay novel. La tercera práctica realizada con el robot Qtbot es un vehículo policial con luces y sirenas y que retrocede al detectar un obstáculo. La cuarta práctica realizada con el robot DJ Cat es un cigalíneas con encendido de luces mediante pulsador y cambio de la matriz de LED de contento a triste al detectar un obstáculo. Gracias. 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 Gracias.